Hola Hola ¡Segana! 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 Yo te digo si me importa la generación Cuando tú me miras me sube el corazón me palpita lento el corazón y en silencio tu mirada dices mil palabras La noche ya que te suplico que no sabes ¡Segana! ¡Bailando! 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 Subiendo y bajando ¡Bailando! 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 Con su juego perdendo me va enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu género también es tu anatomía la cerveza y la textura y tu boca por la mía ¡Ya no puedo más! 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 Tu risa me confía tu cuerpo, tu fantasía tu filosofía mi cabeza está vacía ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, nato lleno Un chateo, aire sancuó, aire sancuó Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, nato lleno ¡Ele va a mi tocar hoy! Oh 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 ¡Gracias!